Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Yo el Díaz, aquí de nuevo otra vez, Christian Thomas, Conexión, Cuba, España, esto es lo que tú querías, va a ti, o a la gente. Gracias.